Estrés, insomnio y hasta pesadillas es lo que provoca en un niño la psicosis cuando no entiende lo que pasa a su alrededor. Ejemplo, la situación actual de la alerta nacional de influenza. Si usted como padre de familia no se ha acercado a su pequeño para platicarle la real situación, hágalo pronto. La recomendación es que vigile lo que ve en televisión. Por todos los canales se informa cifra de muertes, contagiados, suspensión de labores, no hay clases, cierran lugares de esparcimiento y quizás no lo entienda. Pero antes de hacerlo, trate de calmarse usted primero. Si no, no dará resultado el intento, señalan terapeutas infantiles. No ellos mismos, los papás tranquilizarse, primero ellos, para que les transmitan la tranquilidad a sus hijos. Porque más que nada son los adultos los que están tensos más que los niños. Si uno les explica claro a su nivel, ¿verdad?, de lo que es la enfermedad, en qué consiste, cómo se transmite, ellos van a entender. No tiene por qué los padres hacer muy grave esta situación, sino mantener la calma, como si tuviéramos un problema, una inundación, un terremoto, un sismo. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Otra recomendación es que los niños no estén solos en casa. Si trabaja, déjelos con un familiar y en estos días de suspensión de labores, trate de distraerlos con juegos en casa. Es momento de abrazarlos y apapacharlos. Con respecto al tiempo de los niños, pues, es darles actividades para que los niños no tengan tanto tiempo de ocio. Que les compren juegos de mesa, que platiquen con ellos, que haya una persona responsable en caso que ellos se tengan que ir a trabajar. Y que también, pues, este, no les den tanta comida, sino porque empiezan a comer y a comer los niños porque no tienen actividades. Que los hagan responsables de las actividades, ¿no?, de su casa. Como son muy simples, ¿no?, limpiar su cuarto, ponerse a leer, ver televisión. Los especialistas señalan que la edad de los 5 a los 10 años, los niños son más susceptibles. Si observa que su hijo se aísla, duerme demasiado, llora solo o no se le despega, acuda con su médico y posteriormente a recibir ayuda psicológica. Brenda Hernández, Noticias Telemax.